Música Nosotros sabemos que esta marcha no está permitida, pero a nosotros nos tiene que dar igual, porque la calle es de nosotros, las demandas son totalmente legítimas, estamos hartos de que esta clase política no nos haga caso. Música A los manifestantes reunidos, que la autorización de la autoridad de Vicaria, solicita a los manifestantes, que demoran su actividad, esta no está autorizada. Música 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 Más sencillo, más sencillo, más sencillo. A lo mejor, cabrón. Detenido, muchachos. ¡Ya! ¡Hola! ¡Los, amigos! ¡Sí, a lo mejor! ¡Simon Atavales! ¡Rud, rud, rud! ¡No he perdido! ¡No he hecho nada! ¡No hombre, no hombre, no hombre, no hombre! ¡Aquí que! ¡Tira, te tiro! ¡Tira, vamo! ¡Vamo! ¡Puérate, te tiro! ¡Puérate, te tiro! ¡En el bonito que te lo! ¡Suscríbete al canal!